¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos con un top de unas películas que a mí personalmente me gustan mucho. Bueno, ya veréis cuál me gusta más que otra, pero en general me gustan bastante. La petición fue de Pelivideos oficial y me dijo que hablase sobre las películas de Hostel y diera mi ranking de peor a mejor. Así que aquí os voy a dejar con este top. Pelivideos, te mando un saludo y muchísimas gracias por la petición. Espero que os guste el vídeo y comenzamos. ¡Weejeej! ¡Hola! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram que aparecen aquí en pantalla. Allí podréis saber las novedades de su canal y algún que otro salseo de su vida personal. También tendréis los enlaces en la caja de descripción. Ahora, disfrutad del vídeo. Comenzamos el top de la saga Hostel y en este tercer puesto he situado la que para mí es sin duda la peor película de las tres y además no me gusta mucho. Es Hostel 3. Cambia totalmente el escenario de las anteriores, que se producía en Eslovaquia y nos lleva directamente a Las Vegas. Se podría decir que es una reinvención de la historia llevada a cabo como secuela, aunque ninguno de los hechos de las anteriores películas se nombran o se tienen en cuenta. El hecho de que ahora unos millonarios hagan subastas o apuestas para ver cómo asesinan a gente, en este caso gente que iba para una despedida de soltero, pues la verdad es que no me gustó. La ambientación insana que tenían las otras dos películas desaparece en una película muy colorida y a mi gusto bastante mala. Demasiados tubos de neón. En Las Vegas, unos amigos realizan una despedida de soltero que se convertirá en un auténtico infierno. Dos atractivas señoritas de compañía que se encargan de raptar a extranjeros seducen a los amigos para que se unan a ellas a una fiesta privada muy alejada de la ciudad. Ellos pican y una vez allí, se horrorizarán al descubrir que son el objeto de un perverso juego de tortura y que los miembros del club de caza de élite están preparando el espectáculo más sádico de la zona. En el segundo puesto he situado a la primera película de todas, Hostel, del año 2005. Me gusta mucho, aunque no la considero la mejor de las tres, pero sobre todo lo que más me gusta es cuando el protagonista consigue liberarse e intenta escapar del lugar con vida. La primera vez que vi la película me mantuvo en tensión con ciertas escenas y creo que es una película bastante bien y muy recomendable. En este caso dirige y escribe Elie Roth, no como en la tres, y esto se nota bastante. La sinopsis. Paxton y Josh, dos jóvenes universitarios norteamericanos, recorren Europa con sus mochilas y con Olly, un islandés que se les une por el camino. En Amsterdam conocen a un joven que les dice que en cierto lugar de Eslovaquia están las chicas más guapas que puedan imaginar. Así que los tres viajan en tren hasta allí, donde conocen a Natalia y Svetlana, dos exóticas bellezas por las que se dejan atraer para acabar atrapados en un siniestro y tenebroso hotel. Y en el primer puesto, aunque a muchos no les parece la mejor, he situado a Hostel 2 del año 2007. Me parece un poco más macabra que la primera en algunas escenas y me gusta un poco más la historia de estas chicas que la que hicieron con los chicos, además de ese inicio con el prota del anterior que dura bastante poco. Tiene mi escena favorita de toda la saga, que es el baño de sangre, esa escena donde cuelgan boca abajo a la protagonista más feita del grupo y la van cortando mientras cae la sangre y una mujer se baña debajo de ella. Me encantó esa escena desde que la vi, además de la venganza final que tenemos, en definitiva, para mí la mejor película. Tres chicas esternodidenses que estudian en Roma deciden irse de viaje un fin de semana y, casualmente, se encuentran con una compañera de clase. Esta, que también se proponía hacer una escapada exótica, las invita a acompañarla a un lugar donde podrán relajarse y olvidar el estrés de la ciudad, pero allí descubrirán la horrible realidad que se esconde dentro. Ya hasta aquí llegamos hoy, este es mi ranking de la trilogía de Hostel, una trilogía que está bastante bien, salvo la última película que la verdad es que no me gusta absolutamente nada. ¿Cuál es vuestro ranking? ¿Cuál es vuestra película favorita de esta trilogía tan gore? Podéis dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós.